Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe el ingeniero José Daniel Rodríguez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. En esta ocasión nos hablará del tema de qué son las directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. Buenas tardes, ingeniero Rodríguez. Hola, buenas tardes, Rafael. Es un gusto saludarles y animado de estar aquí colaborando, verdad, con el COBIES, con el Colegio Salvadoreño de Biólogos. Estamos animados. No, muchas gracias a usted por compartir sus conocimientos esta tarde. Simplemente estás dando unos recordatorios a la audiencia. Recordar que pueden hacer preguntas, pueden enviar sus saludos en la transmisión de Facebook. Siempre manteniendo el respeto y centrándose en el tema de exposición. Pueden hacer sus preguntas a lo largo de la exposición. Estas serán respondidas al finalizar la exposición del ingeniero. Y la exposición del ingeniero durará alrededor de 45 minutos a una hora y después de lo cual procederemos a responder las preguntas. Sin más, le doy la palabra al ingeniero para que empiece su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a compartir la presentación. Vamos a ver. Creo que se mira ahora ahí, ¿verdad? Sí, se mira. Perfecto. Voy a acomodar esto acá para que nos... Muy bien. Bueno, el tema que vamos a conversar ahora, o voy a intentar desarrollar una charla, es sobre un instrumento de carácter internacional, ¿verdad? Que tiene un impacto global, ¿verdad? O sea, tiene un impacto en todo el mundo. Y que es un instrumento bastante especial, o sea, porque realmente los que trabajamos en el tema de la pesca, en algún momento de las conversaciones que tenemos hablamos sobre si la pesca es tan importante, el mundo, tres cuartas partes de agua, desarrollamos, el desarrollar la actividad pesquera es una actividad súper heroica, porque los pescadores en nuestro país y en la mayoría del mundo, especialmente la pesca de pequeña escala, van contra el mar, superan todos los obstáculos que el mar puede, y lo hacen por una cuestión súper noble, que es traer alimento a tierra, ¿verdad? O sea, hacen un trabajo pesado por ir, traen alimento a tierra, alimento de muy buena proteína, de la mejor calidad que puede haber, para que nos alimentemos. Entonces, es una profesión súper noble. Pero el reconocimiento que esta profesión tiene, ¿verdad? Ante otras profesiones, ante otros oficios, ante otras ocupaciones, quizás no es tan grande como tal vez lo pudiéramos nosotros, como debería de serlo, ¿verdad? Entonces, este instrumento, estas directrices intentan dar ese reconocimiento, intentan dar esas líneas, esas directrices, esas orientaciones, de cómo nosotros todos, todos pescadores, técnicos, políticos que trabajan en, que tienen de alguna manera que ver con el ámbito pesquero, cuando hacen sus regulaciones, funcionarios, oficiales de pesca, cooperativistas, cooperativas, comerciantes y todos los que trabajamos en el tema de la pesca, ¿verdad? No solamente los que van a la extracción, cómo es que deberíamos de actuar o deberíamos de proceder para encaminarnos a tener una pesca sostenible. Y entonces es que surgen las directrices, ¿verdad? Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca de pequeña escala. Y creo que aquí en esta diapositiva voy a intentar, dos cosas son claves en el tema. Uno son directrices, entender que las directrices son lineamientos, son instrucciones, son orientaciones que uno pueda tener para poder llegar a algo. Y la otra es que este instrumento, aunque sí es global, es voluntario, ¿verdad? Pero cualquiera puede decir, porque ya he tenido yo esta conversación con otros compañeros, otros amigos, colegas, y dicen, ¿y por qué realmente estas directrices? Ahí la regaron. Cuando construyeron las directrices debieron de haber sido obligatorias. Y la regaron porque fueron voluntarias. Entonces, y al platicar alrededor de esto decíamos, ¿por qué voluntarias y por qué obligatorias? Y yo decía, yo, ¿verdad? En mi pensamiento decía, si yo para mí prefiero que sean voluntarias, porque es diferente cuando haces de cara a la sostenibilidad, es diferente cuando haces algo obligado, ¿verdad? Y lo vas a hacer, y seguramente lo vas a volver a hacer, porque estás seguro que si no lo haces te van a castigar, o te van a quitar, o te van a reprimir, o te van a poner una multa, o te van a quitar tu licencia, si no la cumples. Diferente es que si lo haces voluntaria, es porque lo haces porque quieres, ¿verdad? Es porque estás convencido que esto es el camino que debes de seguir. La palabra voluntaria le da esa connotación, aparte de que si un país, de alguna manera no lo hace, no las reconoce, no las implementa, se está poniendo como en un plano diferente, ¿verdad? Y la sorpresa es que tuvo una gran aprobación, un gran reconocimiento, las directrices han sido, todo el que las ve, poco las sujeta, porque realmente son instrucciones bien claras, cualquiera puede decir, ¿quién no puede decir, todos deberíamos de, o pongo un ejemplo de una directriz, todos deberíamos de encaminarnos en la sostenibilidad de la pesca, capturando especies de tallas correctas, por decir algo, ¿verdad? No es que hay una directriz ahí, sino que me la estoy en la... ¿Quién va a objetar eso? Es realmente lo que debe de ser, tener, hacer una extracción responsable, ¿verdad? Entonces, eso básicamente son las directrices. Entonces, cuando son voluntarias, es porque, y las asumís, es porque realmente las querés hacer. Otro ejemplo es hoy, por ejemplo, podríamos estar hablando de otra cosa, más sin embargo, estamos hablando de las directrices, con la idea de que todas las personas que se conecten hoy a esta, puedan entender y conocer este mismo instrumento. No es una obligación, no nos está pagando nadie al colegio de biólogos, nadie le está pasando una cuota por que desarrolle un tema de las directrices, sino que es porque realmente nos nace, ¿verdad? Es porque estamos convencidos de que conociendo bien este instrumento, lo vamos a poder estar aplicando, lo vamos a poder estar implementando en cualquier momento, en cualquier proyecto, en las aulas de clase, en nuestras oficinas de trabajo, cualquiera que sean, siempre y cuando estén ligados al tema pesqueo, de una u otra forma. Entonces, por ahí es un poco de las directrices. Entonces, yo mi presentación he intentado dividirla como en dos partes. Podría haber dicho, miren, este es el instrumento, y esta es la primera parte, segunda, tercera, cuarta, y esto habla sobre esto, esto y esto. Pero primero quiero hacer como un antecedente del por qué llegamos a las directrices. O del por qué fueron necesarias unas directrices y cómo fue todo el proceso de la creación. Nos deja bien claro cómo es que se crea un documento de carácter global, o sea, un instrumento que tiene área de acción en todo el mundo, y cómo los países lo logran crear. Y luego, lo que es en sí el documento. Entonces, en eso voy a dividir un poco las presentaciones. Y he intentado, en esta, en la primera diapositiva, decía, hacía un esfuerzo de poder reunir unos datos importantes para nivel global, que es el contexto de la aplicación de este documento. Y nosotros decimos en El Salvador, ¿cuántos pescadores podríamos tener? Entonces, si nos vamos a los datos, ¿verdad?, que encontramos, pues podemos tener unos 29.000 pescadores artesanales que están divididos, creo que en 19.000, que son aguas continentales y el resto, perdón, en aguas marinas y el resto en aguas continentales. Sin embargo, si nos vamos a los datos globales, podemos tener unos 100 millones de trabajadores, ¿verdad?, de tiempo completo, que trabajan en temas de la captura y la cadena de valor. De ese, ¿verdad?, 120 millones, el 90% de estos trabajadores operan en el subsector de la pesca de pequeña escala. Vean qué importante, de ahí empieza a surgir la importancia realmente de la pesca de pequeña escala. Y es que realmente es una pesca que genera una gran cantidad de trabajo, ¿verdad? Porque son muchísimos pescadores individuales, ¿verdad?, extrayendo pequeñas cantidades de productos y productos que realmente van a ser para el consumo de las mismas comunidades cercanas, ¿verdad?, a donde son los pescadores. El 50% de la pesca, de la gente de que va a la pesca artesanal, según la FAO, son mujeres y otros son hombres, ¿verdad?, el otro 50% hombres. Y aunque podamos decir nosotros, mira, si es que la verdad que en el tema de la pesca de pequeña escala los que van a pescar son hombres, pero sucede que en el caso de las actividades colaterales a la pesca, como el procesamiento, la comercialización de la pesca, del producto que se extrae, también son actividades en donde predomina la cantidad, una cantidad muy amplia de mujeres. El 95% de las embarcaciones de los desembarques de pesca artesanal, ¿verdad?, son para el consumo local, que es algo que acabo de mencionarles, y que eso es muy importante, o sea, y lo dije al principio, o sea, cuando se va al mar, cuando estamos hablando de la pesca de pequeña escala, y van al mar, o sea, van a traer producto que se consume de manera local. O sea, no es producto que va a consumir los vecinos, van a consumir, o por lo menos van a consumir salvadoreños, ¿verdad?, la pesca artesanal. Aquí en El Salvador, lo que se extrae es para el consumo, lo que usted va a encontrar en los restaurantes, lo que usted va a encontrar en los comedores, lo que va a encontrar en establecimientos de este tipo relacionados al tema, relacionados a la pesca. Ahora, ¿por qué son necesarias las directrices? ¿Por qué fue necesario la construcción, o por qué era necesario realmente construir, o tener, que el mundo pudiera tener, o los países pudieran contar con un documento de este tipo? Bueno, porque lo acabo de mencionar, porque la pesca de pequeña escala juega un papel importante en la seguridad alimentaria, o sea, realmente, lo que los pescadores van al mar a traer es alimento realmente, alimento que va directamente hasta su mesa, ¿verdad? Eso es un elemento importante, porque viene directamente a erradicar la pobreza, y cuando nosotros, yo me recuerdo, quiero ver, por el 2008, una vez pude asistir a la presentación de una investigación que hizo Ospesca en el marco del tema de seguridad alimentaria, y hacían una comparación entre las comunidades pesqueras y comunidades agrícolas sobre el tema de nutrición, y la nutrición, había mejores parámetros de nutrición en comunidades costeras, ¿verdad?, porque están ligados al tema de la pesca y al consumo de pescado, y desde luego que sí, o sea, eso viene a incidir de manera directa sobre el tema de la seguridad alimentaria. Dos, hay un gran incremento de presión por parte de otros sectores realmente, hay sectores como sectores cañeros, sectores en otros países como algodoneros, sectores cafetaleros, que por historia tienen un poder, tienen una fuerza más grande en la toma de decisiones de los países. Entonces, era necesario también poder contar con un instrumento de este tipo para poder tener ese respaldo, ¿verdad?, que le pudiera dar un poco de más fuerza, ¿verdad?, al sector mismo pesquero. Y finalmente, los pescadores de pequeña escala se encuentran en, y se enfrentan a innumerables retos, ¿verdad? Esto que acabo de mencionar son algunas relaciones desiguales de poder. Las comunidades de pesca de pequeña escala también tienen algunas ausencias de servicios, ¿verdad?, por estar en el NAR, son altamente vulnerables también. Simplemente cada huracán, cada tormenta tropical, el impacto principal es la zona costera, ¿verdad?, cuando hablamos de eventos en el Pacífico. Y en la zona costera son las comunidades pescadas. Entonces, son los primeros que se enfrentan a estos desafíos, se encuentran a estas situaciones, ¿verdad? Ahora, he intentado hacer también aquí todo una línea de pesca, ¿verdad?, en donde voy poniendo los años en donde se fue, de donde parte, ¿verdad?, la directriz. Con una sola intención, con la intención de que ustedes puedan ver que un proceso que empieza en el 2008, culmina en el 2014. Y estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8 años, ¿verdad?, de poder trabajar para poder lograr un instrumento de este tipo. Y no solamente es de trabajar de un equipo, sino de trabajar equipos en diferentes países, ¿verdad?, del mundo, ¿verdad?, que agarraron la idea desde la primera conferencia mundial, ¿verdad?, de pesca de pequeña escala, que fue en el 2008, ¿verdad?, y que elevaron esa necesidad de poder crear, o ver esa necesidad de poder crear un instrumento y lo elevaron al COFI, ¿verdad?, al Comité de Pesca de la FAO en el 2009. Y este, pues, dijo, hágase una consulta de carácter mundial, ¿verdad?, hágase tres consultas a nivel mundial para ver si es verdad que este documento, pues, requiriera. Y así fue que se hicieron tres consultas en el mundo. Una se hizo en Asia, otra se hizo en África, y otra consulta se realizó aquí en Latinoamérica. Y fue precisamente en Costa Rica que se realizó. Y en Costa Rica, la contraparte para poder desarrollar ese trabajo lo realizó la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Centroamericano, o Pesca. Y de ahí, desde luego, participaron todos los países de la región. Creo que se reunieron cerca de 28 países, ¿verdad?, 28 gobiernos, diferentes organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad?, de diferentes países, organizaciones de pueblos indígenas, asociaciones de pescadores artesanales también. Y durante tres días pudieron ir construyendo el primer borrador que, junto con los otros dos, se construía en el documento cero de las directrices. Y ahí para allá empezó todo un proceso de consultas y depuración de los documentos, hasta que en mayo del 2013 y febrero del 2014, se empezó a discutir ya las directrices, los documentos finales, para poder pasar una propuesta al COFI número 31, que le dio aprobación al instrumento de las directrices. Y aquí está, o sea, esa fue esta imagen que les pongo acá, ¿verdad?, del informe del 28 periodo de sesión del Comité de Pesca, que fue en marzo del 2009. Es cuando se expresa la necesidad de poder construir las directrices. Y luego, esta es la imagen del taller de Costa Rica que les mencionaba. Pues ahí podrán ver ustedes directores de pesca de los países, representantes de pescadores artesanales, de diferentes gremiales y tal, de pueblos indígenas que pudieron participar en el documento. Creo que andaban 28 países más o menos, asistieron y se creó el documento cero de las directrices. Después de esa reunión, los países de Centroamérica también, ¿verdad?, crearon una estrategia para acompañar las directrices en su creación. Y debo decir una cosa, que aquí la región, creo que, de Centroamérica, mostró una estrategia que en ninguna parte del mundo se mencionó. Y es que los gobiernos se reunieron con la sociedad civil y juntos llevaron una propuesta a Roma para la aprobación de las directrices voluntarias. Entonces, esa es una fotografía de una de las reuniones que hubieron en ese momento, ¿verdad?, miembros de la Confederación Centroamericana de Pescadores, reunidos con representantes de las organizaciones de pesca, eso fue aquí en San Salvador, y iban discutiendo directriz por directriz y así presentaban una propuesta unificada cuando se estaban discutiendo estas directrices en Roma. Y esas fueron las dos participaciones, ya eran unas participaciones más pequeñas, pero como ven, pues siempre las personas de la sociedad civil, voy a retroceder esta diapositiva, aquí está el licenciado Cairo Laguna, que en ese tiempo creo que era presidente de la Confederación Centroamericana de Pescadores, y también fue a las misiones que fueron a la discusión de las directrices, ¿verdad? Ya aquí ya se sacó el documento final que fue aprobado en la 31 sesión, como lo mencioné anterior, de la FAO. Ahora, ya teniendo la aprobación de las directrices, ¿qué es lo que viene? Que es implementarlas, ¿verdad? Que cada país las pueda ir adoptando y pueda ir con un vistazo implementando estas directrices y metiéndolas en los proyectos, metiéndolas en sus acciones, metiéndolas en las políticas, considerándolas en todos los ámbitos para que podamos ir avanzando hacia la sostenibilidad de la pesca de pequeña escala. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿qué son las directrices realmente? O sea, ¿qué es este instrumento? Bueno, yo lo podría definir de tres maneras. Uno es el primer instrumento acordado en un plano internacional, ¿verdad? y que está dedicado para el sector pescado de pequeña escala. O sea, es el primer instrumento acordado en un plano internacional. ¿Qué quiere decir? Que su aprobación estuvieron 128 países de acuerdo de que se creara, ¿verdad? Dos, es un instrumento que ha sido aprobado por consenso global, ¿verdad? O sea, son 128 países los que lo, los que lo, lo aprobaron y lo asumen también de alguna manera en sus políticas. Y bueno, que es un instrumento también que contiene principios y guías, ¿verdad? dirigidos hacia todos, o sea, porque es ahí donde viene el tema de las directrices. O sea, las directrices es una responsabilidad de poderlos aplicar todos. No es una directriz para el gobierno, llámese en El Salvador, para el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Agricultura. es una responsabilidad de ellos, pero también es una responsabilidad mía. En el momento de que yo soy un técnico que trabajan en temas relacionados a la pesca, es una responsabilidad mía conocerlo y poder implementarlas en cualquier acción de formulación, en cualquier acción que yo pueda ir desarrollando, ¿verdad? Es, es una responsabilidad mía poder empezar a aplicarlas. Por ello, pues, creo de que es donde realmente parte la importancia o la fortaleza misma de las directrices, ¿verdad? Porque siendo, siendo esta, ¿verdad? Un instrumento de carácter voluntaria, pero sí es un documento de responsabilidad de todos, ¿verdad? Para su, para su implementación. Ahora, los objetivos de las directrices son, son cuatro objetivos, tiene. Uno es contribuir al desarrollo equitativo de las comunidades. O sea, busca, este instrumento lo que busca es contribuir, ¿verdad? Que haya un desarrollo, pero por igual. Que se, que se haya una incidencia directa en la erradicación de la proveedad y mejora de la, de la sociedad, de la, de las condiciones socioeconómicas de los pescadores artesanales mismos, ¿verdad? Entonces, esta directriz, estas directrices ponen como, como, como contexto o como primer plano el desarrollo humano de las personas, ¿verdad? Como entes que aprovechan un recurso tan importante y finito, no infinito, sino finito como lo es el océano, ¿verdad? Como es el mar. Otro es lograr la utilización sostenible y la ordenación prudente y responsable y la conservación de los recursos. O sea, no es una, no es una línea, no es, no son unas directrices que te orientan a la, a la explotación, a esquilmar los océanos, a ser eficientes, a ser efectivos en sacar producto, ¿verdad? Y cantidades extrañas, exageradas de producto, sino que hacer un uso responsable del producto, ¿verdad? A, a poder considerar aquellos conocimientos que uno pueda tener, aplicarlos a la conservación y desde cualquier punto, desde lo técnico o desde lo empírico también, o sea, conocimientos como pescadores también pueden ser aplicados, ¿verdad? A la misma, a la misma directriz y aquí quiero citar un, un ejemplo por decir algo, eh, hay un reglamento regional que es el reglamento de la langosta del Caribe, todos los países que tienen costa en el Caribe, yo creo que también Salvador es firmante de ese documento, aunque no tiene costa ahí, pero acompaña esa medida regional, eh, se pusieron de acuerdo y pudieron ver el periodo de Sobe y pudieron definir una veda para la langosta del Caribe, que es un recurso muy importante, como dije, para ese, para esa área y pudieron, a fin de poder proteger el recurso, a fin de poder proteger también a los pescadores que de ahí dependen, pusieron una veda correctamente, pero también hay otras comunidades, hay una comunidad panameña que ellos han hecho unas observaciones especiales y han hecho unas recomendaciones también ante al, 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 a la organización que regula la veda, entonces esas organizaciones, esas recomendaciones son retomadas, están siendo estudiadas, van a ser estudiadas, para ver si puede haber una modificación, ¿verdad? a la veda en cuanto moviera el periodo de veda, entonces ese, eso, eso es lo que yo me refiero en este momento, o sea, el poder desde cada uno de sus puntos, desde cada uno, desde lo que hacemos, cada quien, poder tener esa responsabilidad, de los conocimientos que tenemos, ponerlos al servicio de la conservación de los productos, del aprovechamiento de los recursos mismos. Otro objetivo es promover, ¿verdad? Promover la contribución, promover un futuro sostenible en la pesca, más bien, o sea, que, que este recurso tener bien claro, en primer lugar, que es finito, ¿verdad? Dos cosas, uno, que es finito y que somos afortunados de tenerlo, ¿verdad? Que somos afortunados de poder tener un mar al que podemos ir a pescar, ¿verdad? Pero en ese marco de promover ambas cosas, poder promover una, un desarrollo económico, social y ambiental, ¿verdad? En las comunidades, que es lo que realmente se podría esperar. También es proporcionar orientación. Finalmente, esas directrices lo que dan es una orientación clara de cómo se podría proceder en diferentes áreas, en las áreas de producción, en las áreas de conservación, en las áreas de asociatividad, en las áreas de equidad, de género, en las áreas de riesgos, y de riesgos también, ¿verdad? Entonces, las directrices básicamente son un instrumento, son un apoyo para cada uno, realmente no se convierten en una carga, sino que más bien se convierten en un instrumento, en una herramienta que te sirve para llegar al desarrollo sostenible. ¿Y quién no lo quiere? ¿Quién es, quién que trabaja en estos temas no desea o no habla de la sostenibilidad? Por lo consiguiente, a nivel global podemos contar con un instrumento que nos dé orientaciones claras sobre ello. Finalmente, también busca mejorar, ¿verdad? Mejorar la conciencia pública y fomentar el avance de los conocimientos sobre la cultura, la función y la contribución de las capacidades potenciales de la pesca de pequeña escala. Yo creo de que aquí ya vamos a entrar directamente a las partes de las directrices. La primera parte es la parte introductoria, ¿verdad? Que hablan sobre los objetivos, su naturaleza, los alcances, los principios y los cuales deben ser, los cuales dirigen a las directrices, ¿verdad? Ahora, las directrices de pequeña escala, como lo dije al principio, tienen una condición y es que son de carácter voluntario y eso, para mí, forma de ver, es una fortaleza de las directrices. Al contrario, que fueran obligatorias. Creo que el que son voluntarias, eso, pues, le permite que el que lo hace, lo hace porque sí. O sea, y desde que decide hacerlo, es sostenible. O sea, es sostenible su aplicación. Son pertinentes para la pesca de pequeña escala en aguas marinas y continentales. ¿Qué quiere decir? Que es, deben de ser aplicadas para ello, ¿verdad? Y porque han sido creadas, o sea, naturaleza de creación es especialmente para aguas marinas y continentales. ¿Verdad? No son directrices para la acuicultura, no son directrices para la tenencia y la tierra porque ya han habido esfuerzos sobre este tipo de otros, estos temas que acabo de mencionar. Incluye a hombres y mujeres por igual, ¿verdad? Que todos trabajen siempre y cuando trabajen en las actividades de la cadena de valor, incluyendo las actividades previas y posteriores a la captura. Entonces, esto nos dice una cosa bien clara y es que estas directrices son, no solo son para los pescadores, no son para el pescador que se sube a la embarcación, sino es para el pescador, es para la persona que prepara la embarcación, es para la persona que realiza el avituallamiento cuando estamos hablando previas a las actividades y cuando hablamos de las actividades post, es para la persona que realiza el desembarque, es para las personas que realizan todo el procesamiento, es para las personas que se encargan de la manipulación de los productos, ¿verdad? Exactamente es para todos, son súper amplias, pero en el contexto mismo de la pesca de pequeñas cargas. Ahora, estos son los principios rectores de la pesca y voy a mencionar nada más algunos, por ejemplo, derechos humanos y dignidad, equidad de género, el imperio de la ley, que es lo que quiere decir, o sea, que las directrices tampoco vienen a abolir ninguna ley, ¿verdad? Ni tampoco vienen a reñir con ninguna de ellas. La obligación de rendir cuentas, tampoco las directrices van a generar ningún, van a dar ninguna orientación de poder hacer una rendición de cuentas en cuanto a cantidades extractivas o volúmenes de productos o cantidades de productos manipulados, más sin embargo, al contrario, las directrices siempre van a hablar de poder tener datos confiables para la toma de decisiones, de poder hacer sinergias de trabajo, de trabajar en ese marco, ¿verdad? Más sinérgico que antagónico, ¿verdad? Tanto entre sector gobierno como sector privado. Habla sobre temas de transparencia, estos mismos, ¿verdad? Sobre la responsabilidad social también que debe de haber en el marco de la pesca y de las actividades de la misma, ¿verdad? Y en sí, la consulta y la participación son líneas también que dentro de las directrices las vamos a encontrar claramente. O sea, al enumerar estos principios nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un documento realmente que viene a sumar, no más, sin embargo, viene a habilitarnos a dividir. Al contrario, las directrices son instrumentos que vienen a a encauzarnos, ¿verdad? A una perfecta coordinación, a una muy buena coordinación entre el sector privado y el sector público. La parte dos de las directrices, ¿verdad? Es la parte que está orientada a la parte de pesca responsable y desarrollo sostenible. Esta parte presenta orientaciones para claros, ¿verdad? Y específicas sobre las pesquerías para temas de gobernanza, ¿verdad? La gobernanza responsable, la tenencia y la ordenación de los recursos. Pero más importante, cuando hablamos nosotros de gobernanza, en el sentido amplio de involucramiento desde el pescador, ¿verdad? Desde cómo el pescador artesanal, cómo el comercializador, cómo el transformador, cómo el acopiador de productos, se puede incorporar a los procesos de gobernanza, así como los tomadores de decisiones, los formuladores de instrumentos, ¿verdad? Pueden, tienen la responsabilidad integral de poder hacerlo. En esta segunda parte también, ¿verdad? Hay aspectos de importancia crucial, como el desarrollo social, el trabajo y el empleo decente, que muchas veces aquí, por ejemplo, acá en El Salvador habrá mucho que hacer, ¿verdad? Sobre ello, sobre las condiciones especiales en las que los trabajadores mismos de la pesca van al mar. Yo, en la diapositiva 1, en la misma portada, hablaba sobre ello, decía yo, y es que yo lo veo así, miren, yo no veo, digo, un pescador, realmente es una persona muy valiosa, desarrolla un trabajo para mí de alto riesgo. Es un trabajo de alto riesgo la pesca, porque si ustedes, los que me escuchan y conocerán de la pesca, saben que los pescadores hoy día, aquí en este país, cuando van al mar a desarrollar su faena, lo primero con lo que se encuentran es con las olas. Imagínate tu trabajo, bueno, yo tengo, cuando voy a mi trabajo, tomo mi vehículo y voy a mi oficina de manera segura, ¿verdad? Intento ir en un vehículo de manera segura. Pues el pescador artesanal no, el pescador artesanal lo primero con lo que se encuentra es con tratar de superar ese oleaje tan pesado que es el nuestro. Entonces, lo le pone en una posición de alto riesgo. Es ahí donde las directrices entran y dan lineamientos bien claros de cómo nosotros, tanto técnicos como gobiernos, deberían de mejorar las condiciones en la que los pescadores pudieran desarrollar su mejor trabajo. ¿Cómo puede ser? Incita, animan a los gobiernos a la construcción de puertos, desembarques seguros para que disminuir adentro del mar la cantidad de accidentes. Da líneas claras sobre el manejo de la cadena de valor, también de las actividades relacionadas al comercio. Habla sobre el tema de comercio justo también, o sea, nos da unas líneas bien claras de cómo poder actuar en el marco de eso y desde y muy lejos de poder reconocer prácticas que esclavizan, muy lejos de reconocer prácticas que degradan, que deprimen, que ponen en riesgo, ¿verdad? Tanto al recurso como a los pescadores mismos, ¿verdad? En la tarea de desarrollar su trabajo. La gobernanza y la tenencia de las pesquerías también es otro tema especial, ¿verdad? Esta es una parte de las directrices que se divide en dos secciones. Una, la gobernanza responsable de la tenencia y el otro es el desarrollo sostenible de los recursos marinos, de los recursos. Y es cuando a veces nosotros nos orientamos más en la parte de ordenación sostenible de los recursos. Sin embargo, la gobernanza es tan importante como esta, pues, aquí podemos o abrir una ventana o cerrar una ventana, ¿verdad? Al aprovechamiento de un recurso. Entonces, habla sobre las líneas, los derechos de tenencia seguros y equitativos, los derechos que los pescadores puedan llegar a tener también al acceso al mar, por decir algo, comunidades que pueden llegar a ser desplazadas por construcciones relacionadas al turismo que impide el acceso, ¿verdad? al mar. Entonces, da líneas en materia de gobernanza correctas ahí. Ahora, en el tema de la orientación también habla claramente sobre el manejo de los recursos, la responsabilidad, la ética, la equidad, la ética que se debe de tener incentiva a la investigación, incentiva a la toma de decisiones desde el punto de vista técnico-científico, incentiva a la toma de decisiones desde el punto de vista de tomar también en cuenta las experiencias culturales de las comunidades, incentiva a tomar en cuenta en el ordenamiento sostenible aquellas tradiciones, también considerarlas que son características de ciertos pueblos, ¿verdad? Y yo voy a citar en esta parte un ejemplo, este año, este año, principio de año y el año pasado, me tocó participar colaborando con, en unas actividades con unos pueblos indígenas, ¿verdad? Con unos pueblos originarios de aquí de la región y hablaba precisamente con un Zayla, con una persona de un pueblo noé y hablamos de las tradiciones del pueblo de él y me decía de que hubo un tiempo que llegó a su comunidad una empresa y pidió el permiso para poder hacer una explotación de los delfines porque era muy abundante en ese sector, ¿verdad? Los delfines. Entonces, el pueblo de ellos no dio esa aprobación, pero no la dio por un requerimiento técnico, sino que lo dio por una connotación cultural, porque para ellos el delfín es una especie sagrada y es lo que se podría llamar a lo que los occidentales le llaman la cigüeña, que son los que traen los bebés. Entonces, esta parte de las directrices toma o nos orienta a que tomemos en cuenta todos esos elementos que son culturales, que son tan importantes para los pueblos, ¿verdad? Y en ese caso precisamente que no impere a aquellos que aquí lo que debe valer es lo técnico, lo científico, los delfines no pueden tocarse, ¿no? Sino que es tan válida esa opinión, es tan válida esa tradición como cualquier otra cosa, porque eso es importante para ese pueblo eso es su esencia. Entonces, esta parte de las directrices nos orientan a que esos elementos sean considerados también, ¿verdad? A la par de los elementos científicos, entonces es un desarrollo más integral de los recursos. El desarrollo social y el empleo y el trabajo decente en el tema de la pesca también, yo creo que en nuestra región las directrices es un aporte muy importante en eso. De esta parte nosotros debemos de trabajar bastante en la educación, el acceso a los servicios de salud, los servicios financieros, de protección social, infraestructura, política y otros. Y precisamente en esta parte yo si en caso me alcanzas el tiempo tengo unas diapositivas después que he intentado hacer una caracterización de la pesca y es que allí es donde realmente vemos cómo realmente estamos y cómo las directrices realmente son necesarias para que nosotros las podamos implementar. Las cadenas de valor, las actividades posteriores a la captura, también las directrices las consideran muy importante desde el marco amplio de las mismas directrices. ¿Verdad? Luego los riesgos y desastres y el cambio climático aquí mismo hace unos momentos acabo de mencionar cada tormenta, cada huracán o cada actividad, cada fenómeno natural que viene que se está llegando cada vez a la región y hoy mismo todos sabemos que cada vez son más los primeros que lo afrontan son las comunidades pesqueras. Son los primeros, son las comunidades las que están de frente, son los que chocan primeramente, son los que reciben el embate de las tormentas tropicales, de cualquier fenómeno de este tipo, de los tsunamis y demás. Entonces las directrices dan lineamientos a los gobiernos, a las comunidades mismas en torno a este tema. ¿Verdad? Líneas muy claras para exhortar a los estados o a otros actores ¿verdad? Que trabajen en la resiliencia para las comunidades de pescadores de pequeña escala. Ahora, esas son las partes de las directrices y finalmente hay una parte de coordinación y de seguimiento que lo menciona en el caso de la región centroamericana, los países mismos dijeron que para el seguimiento los países de América Central y República Dominicana voy a leer textualmente este pedazo de párrafo del que es tomado del informe de la presidencia y la consulta técnica sobre las directrices y es que los países de América Central y República Dominicana observaron que en el contexto de las directrices la institución de contrapartida era la organización del sector pescario y acuícola y el ritmo centroamericano. Ese es el caso por parte del gobierno no quiere decir esto que ah no que bien entonces hay que os pesca no porque las directrices son una responsabilidad de todos nosotros y seguramente en el caso de los gobiernos en el contexto de la región verdad en el contexto de la región en lo que regionalmente se refiere los países designan a nos pesca en lo que nacionalmente se refiere los países tienen la responsabilidad de poder adoptar implementar las directrices como cada uno pueda irlo haciendo según sus condiciones también ahora esa responsabilidad que fue transmitida a Ospesca he destinado a unas 3-4 diapositivas en torno a ello por ejemplo las directrices mismas lo primero que hizo Ospesca fue un taller mesoamericano en donde reunió a diferentes actores y hablar sobre el tema de las directrices y cómo se podrían ir implementando y se fueron priorizando actividades de cómo se podrían y entre ellas una de ellas se fue priorizando primero la difusión de las mismas directrices verdad que las directrices fueran más aplicadas al contexto de la región y que Ospesca fue avanzando por ahí otro tema que hizo Ospesca fue incluir las directrices en la política de integración de la región un logro importantísimo verdad entonces desde ese punto de vista las directrices voluntarias en el marco regional están siendo aplicadas también Ospesca se une verdad a a la iniciativa de FAO y de Confepesca de crear un grupo de las directrices mismas verdad en donde la Confederación Centroamericana de Pescadores que es la representación de los pescadores artesanales de Centroamérica lo integran con FAO y colabora también Ospesca en ese grupo hacen sus reuniones de grupo creo que hace unos 15 días hubo un mes perdón hubo una reunión del grupo de las directrices también se han desarrollado eventos de difusión para ir creando planes de acción y algunos países van avanzando más que otros por ejemplo en el caso de los países de las acciones que cada uno de los países puede desarrollar Costa Rica ha tenido unos avances más importantes o ha tenido algo otros avances creo que aquí en El Salvador también se ha desarrollado un proyecto de difusión que lo desarrolló Sende Pesca también de las mismas directrices ha ido a desarrollar algunas capacitaciones dando a conocer en los pescadores mismos las federaciones también de pescadores artesanales me consta que han podido desarrollar en sus asambleas también algunas capacitaciones dando a conocer lo que son las directrices para que los pescadores las puedan ir conociendo y yo creo que finalmente aquí pongo dos imágenes estas versiones son un aporte que Sende Pesca hizo creando unas versiones un poco más amigables más al contexto de la región para las directrices y las tradujo las tradujo al inglés y al español ¿por qué? porque pues el inglés lo maneja Belice ¿verdad? maneja mejor los documentos en inglés que en español y el resto de la región centroamericana lo maneja en español entonces FAO revisó esta documentación y creo que la consideró como una una segunda versión ¿verdad? a las directrices voluntarias yo voy finalizando aquí yo creo que quiero ver más o menos creo que tenemos los 45 minutos así es que estaría en la disposición de poder entrar a las preguntas y respuestas gracias muchas gracias Daniel la verdad es que ha sido muy interesante la presentación muy enriquecedora y voy a continuar con los saludos y comentarios un saludo a Ceci Soto Monge nos envió un caluroso saludo también un saludo a Jorge Marroquín quien nos está viendo desde Guatemala a Osmel Sánchez que nos está viendo desde San Miguel y le envía un saludo especialmente a usted Daniel desde El Cuco y nos comenta la producción de los recursos naturales pesqueros ha disminuido ¿qué alternativas propones para disminuir el impacto en recursos pesqueros? Bueno yo creo que esa es una medida más de ordenación yo miren siempre he pensado de bueno creo que tengo tendré como unos 20 años de trabajar en temas de costeros marinos en relaciones a la pesca y creo que la respuesta puede estar en la diversificación ¿verdad? hoy mismo creo que no debemos ir por las cantidades grandes que antes íbamos yo creo que quizás el mismo cambio climático el mismo clima nos lo está diciendo creo que deberíamos de ir por cantidades pequeñas ¿verdad? estudiar ir por cantidades pequeñas y realmente sacar el mayor provecho a la poca cantidad que podamos tener ¿verdad? en el mercado creo que esto que digo es realmente montar todo un modelo que vaya desde la extracción ¿verdad? de algunas especies pasando por el procesamiento y la comercialización porque yo he yo puedo ver modelos en donde eh personas sacan cantidades grandes de producto ¿verdad? pueden sacar voy a poner un número 100 libras de pescado para hacer un número redondo 100 libras de pescado y tú las vendes esas libras de pescado a 50 centavos de dólar estás teniendo 50 dólares pero si tú puedas sacar 25 25 libras de peces 25 libras de ese mismo pez y lo vendes a unos 50 dólares tienes una mejor ganancia entonces las familias pueden tener un mejor sustento pueden suplir mejor sus cantidades tú estás descargando más el mar ¿verdad? entonces por eso yo creo es mi opinión personal creo que la cuestión va más por los modelos que pueden ir implementándose en tierra de manejo de los mismos recursos y que van no solamente al extractión sino que van más allá por eso mismo las directrices es un instrumento que toma en cuenta las personas o las actividades que están previas a la captura pero también habla o toma muy en cuenta a las actividades o personas que están pos la captura porque yo creo que la cosa va más por ahí ¿verdad? de poder implementar esos modelos que vayan después de la captura también ok muy bien Arely Herrera dice ¿estas directrices se han homologado con las directrices de nuestro país? en El Salvador no sé si habrán directrices de la pesca yo creo que no las únicas directrices que creo que tenemos son las directrices de estas directrices internacionales ahora con el tema de la homologación Arely los países al participar ¿verdad? en la construcción de las directrices tuvieron un espacio bien amplio de poder ver que estas directrices no riñeran con actividades o con leyes relacionadas a la tenencia de la pesca de la tierra que son otras dependencias del Estado con leyes de medio ambiente también porque lo último que El Salvador quería era que a la hora de aprobar un instrumento no pudiera poderse implementar aquí en El Salvador porque había una riña entre las documentaciones entonces en todo ese periodo desde el 2010 hasta el 2014 que yo mencioné los países fueron estudiando las directrices las fueron revisando revisando ¿verdad? y un proceso amplio para poder revisar y que no tuviera haber una riña ¿verdad? a la hora de irlas construyendo pero fue un proceso antes es decir después de aprobadas no se revisaron sino que fue antes ya se revisaron y si hubo participación de los Estados de las dependencias así es ok muchas gracias Alberto González dice excelente charla Daniel ¿existe algún ejemplo de comunidades de pescadores que estén aplicando algunas de estas directrices y cómo esto ha mejorado el nivel de desarrollo de los pescadores? sí por ejemplo yo no voy a citar un ejemplo aquí en El Salvador pero me voy a permitir espero tener permiso de los hijos de los hermanos de Costa Rica yo pude ver una experiencia allá en en Chómez creo que se llama la comunidad en donde el INCOPESCA el Instituto Costarricense de la Pesca en el marco de la implementación de las directrices hizo todo un estudio en la comunidad y una pesquería una forma de no es pesquería sino que es una un la extracción de la concha negra no estaba permitiéndose en esa comunidad pero la comunidad ¿verdad? este hizo una gestión con con el INCOPESCA hicieron todo un estudio y permitieron nuevamente que las personas volvieran a pescar que pescaran que capturaran perdón hicieran la recolección de las conchas desde luego con un acompañamiento de parte del INCOPESCA ¿verdad? dando algunas medidas especiales para su extracción y para poder tener salud también no fueran afectadas por situaciones de salud entonces ese es un ejemplo bien claro fíjate Alberto de cómo se implementan estas directrices cómo las directrices te orientan a tener una voluntad de poder analizar una pesquería o analizar un espacio ¿verdad? donde que resulta ser un área bien importante de trabajo y de subsistencia para una comunidad ¿verdad? y poder realmente sentarse y decir mira sí es cierto esta gente sí lo necesita pero puede hacerlo en estas y estas otras condiciones entonces ahí mismo yo tuve la oportunidad de poder visitar esa experiencia y sí fue en el marco de las directrices en el caso de Costa Rica yo creo que El Salvador tendrá muchas cosas que pueda ser así tendremos muchas cosas que podremos ir haciendo así pero sí hay ejemplos de implementación de estas ok muchas gracias le enviamos un saludo a Mabel Nolasco nos escribe desde Sendepesca Acajutla y dice tema interesante tanto para el pescador como para los técnicos que estamos involucrados en el tema pesquero Néstor Herrera tiene una pregunta y dice se ha evaluado el efecto en el sector antes de la implementación de estas directrices y un después de que estas se pusieron en efecto recuerdo que en las primeras discusiones hubo resistencia como suele pasar cuando hay nuevas normativas el éxito de estas directrices voluntarias debe de maximizarse con otros sectores productivos como el uso de agroquímicos sí así es o sea las directrices hay ciertas directrices también como mencioné directrices para la tenencia de tierras que son más relacionadas para la para la para la estructura y definitivamente sí a veces hay una resistencia pero ese ese mismo carácter Néstor voluntario que le da a las directrices hay quienes piensan que esa es la debilidad yo pienso de que es como una fortaleza verdad porque esa es esa es la que le da ese carácter de sostenibilidad de las mismas a las mismas directrices ahora eh de implementación de las directrices yo pienso de que nosotros ahora mismo estamos en pañales verdad o sea no hay una implementación de estas aunque las acciones que nosotros hagamos en el marco de los proyectos eh vayan buscando la sostenibilidad pero yo creo que hace falta incluso en nuestra región en nuestro país la difusión de las mismas directrices o sea porque donde uno quiera que vaya y dice mira ah sí porque las directrices voluntarias de la FAO o o si yo te yo te digo yo pongo un ejemplo y digo que conoces más el código ética de la pesca responsable o las directrices voluntarias de la pesca la mayoría de gente conoce el código verdad pero las directrices no se conocen entonces creo que hay una tarea muy grande de hacer cosas como las que estamos haciendo hoy difundiendo las directrices verdad entonces al no conocerlas creo que va a ser muy difícil poder decir así ha habido un impacto o sí que las directrices han venido a cambiar no no es cierto o sea creo que ahora el salvador tiene una tarea muy importante y es eh poder eh dar a conocer las directrices verdad a los pescadores e implementar las directrices en en lo que en las áreas que nos competen a cada uno verdad porque yo perfectamente pudiera ver cuando eh eh ahora mismo poder estar hablando de otro tema que tal vez podría resultar más importante más sin embargo estamos hablando de las directrices que es lo que se dé al menor oportunidad que hay lo debemos de hacer verdad para que primero leérnosla nosotros acá las directrices y después decir ah sí las podemos implementar porque son buenas o sea nos está dando lineamientos claros de cómo poder hacer ok muchísimas gracias le enviamos un saludo a Magdy Ramírez quien nos está viendo desde San Vicente y tenemos una pregunta de Mario González dice José Daniel muy interesante tu intervención te felicito mira ¿crees que la nueva realidad que está promoviendo la pandemia en la pesca y en todo influya en qué hacer en el marco de la FAO o en El Salvador algunos ajustes a las directrices bueno este yo yo creo que sí o sea podría sería muy desconocedor decir que no ahora nos estamos enfrentando hoy nada menos en la mañana yo estaba hablando con una colega hablando sobre el tema de la formación y precisamente concluíamos que este año si lo quisiéramos ver así va a ser un año como cuando uno tiene una pequeña herida y le queda una cicatriz entonces el 2020 va a generar una cicatriz en todos y desde luego cuando las directrices se formularon en ningún momento nosotros pensamos tener una pandemia de carácter global ¿verdad? que 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 nos impacte de esta manera entonces yo creo de que aunque las directrices tienen lineamientos del que hacer ¿verdad? en 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 diferentes áreas también tienen orientaciones en en materia de seguridad ¿verdad? y hoy la misma la seguridad que tenemos que teníamos antes la seguridad como la veíamos antes no es esta misma bioseguridad que necesitamos hoy mismo ¿verdad? y seguramente que si don Mario va a tener un impacto de alguna bastante grande ¿verdad? porque hoy mismo pues se necesitan los pescadores en las plantas los pescadores mismos en las embarcaciones así sean así vayan dos en la embarcación o tres como aquí es costumbre ¿verdad? cuando hablamos de pesca de pequeña escala pero en las en las pequeñas plantas de procesamiento en los centros de acopio en los sitios de desembarque en los puertos ¿verdad? ahora mismo se necesitan también otro tipo de medidas de bioseguridad ¿verdad? Listo muchas gracias Salvador Siu dice muchas felicidades muy buena presentación de nada sirve hacer ciencia sin la parte legal y esto sumado a defender los derechos de los pescadores ¿qué piensas sobre los modelos de comercio de producto pesquero en El Salvador? ¿qué hacer con los famosos toponeros que no dejan avanzar a la implementación de las directrices que mencionas? pues un saludo Salvador hasta Panamá es es realmente el tema de la comercialización es un tema bien 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 amplio ¿verdad? y al no tener una regularación cada quien va por su libre o sea si bien los toponeros este buscan su beneficio realmente ¿verdad? entonces en la medida que compren más barato y en la medida que vendan más barato pues en esas dos medidas son más felices entonces yo creo que de alguna manera las administraciones de pesca o el estado deberá de tener alguna intervención para poder implementar modelos que vayan en la línea del comercio justo que vayan en la línea y no no en la línea de eliminar al toponero porque el comerciante el toponero o el es tan importante en la cadena de comercialización en la cadena de distribución como y no se puede decir eliminémoslo ¿verdad? o sea decir eliminar un eslabón es difícil ¿verdad? es como decir estos dientes no me sirven me los quito ¿no? lo que se tiene para mí creo que la fórmula es un poco acortar la cadena de comercialización pero tampoco no creo yo Salvador en que en muchas veces hemos estado trabajando en el tema de la comercialización y hemos sido hasta un poco crueles porque decimos nosotros en el materia de empoderar a la gente decimos es que démosle una capacitación sobre comercialización y les vamos a enseñar a comercializar a los pescadores y nosotros nos sentimos bien como técnicos porque les enseñamos decimos nosotros pero solo comercializar requiere de habilidades destrezas muy especiales ¿verdad? requiere de un dominio de la voz de que usted cuando le pregunten y esto en cuanto me lo no sé entonces requiere de habilidades especiales entonces creer que nosotros vamos a ser pescadores comerciantes yo siento de que es muy difícil porque solo pescar solo extraer también requiere de habilidades especiales es una gran actividad entonces cuando tú desarrollas una gran actividad y le quieres poner otra gran actividad a otro lo más seguro es que no la va a desarrollar entonces ahí es donde entran modelos de gestión modelos que son los que yo mencionaba en una de las preguntas anteriores modelos de gestión que permitan que estas directrices implementen o que las retomen estas directrices y que comercialicen en un marco justo comercialicen en un marco moderno que tengan esa visión y esa innovación de poder usar y sacarle el mejor provecho al producto mismo para poder colocar el mejor producto en los mejores lugares que lo puedan pagar mejor tratar de manera correcta verdad de la mejor forma desde la captura el producto verdad para poder sacar ese provecho también es ahí donde entran los modelos de comercialización el toponero el toponero no se eliminará ese está desde el principio de la historia siempre hay comerciantes si usted se refiere a a los años antiguos siempre hay gente que vivía del comercio de comprar y revender y ese no lo quitaremos con que quitemos con que avancemos un par de eslabones más verdad con que dos o tres o cuatro eslabones en la cadena los podamos cobrar y que esos eslabones regresen ese dinero al pescador y entonces se montarán modelos en donde se pueda hablar de planificación donde se pueda hablar de ordenamiento también porque también miren es bastante cruel a veces de parte nuestra digo yo verdad es muy fuerte la palabra pero poder decirle a un a un pescador está sacando mucho producto y si tú vas a la casa la gente los niños no tienen zapatos no hay para ir al colegio la despensa es muy reducida entonces también es 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 bien difícil también verdad poder hacer ordenamiento cuando hay hambre entonces estos modelos deben de venir a luchar a a intentar erradicar la pobreza disminuir el nivel de pobreza y es así como se puede ya ir haciendo más ordenamiento creo yo ok muchísimas gracias vamos con la última pregunta de Rachel Rodas dice gracias por la presentación muy interesante a su consideración que se necesita para que avance la implementación de estas directrices a nivel regional y Rachel un saludo hasta Guatemala yo yo creo Rachel de que yo creo que es voluntad verdad más que plata si más que más que presupuesto necesitamos querer hacer las cosas queremos que los que los directores que los presidentes de las cooperativas que los presidentes de las federaciones lo lo intenten verdad que 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 las quieran implementar verdad y y los esfuerzos se van a dar unos más pequeños que otros verdad y seguramente en la medida que vayamos vamos a ir haciendo cosas más grandes que requieran mayor presupuesto pero el primer paso Rachel es quererlas implementar es estar conscientes que realmente las directrices nos van a dar esas orientaciones verdad que las directrices este las tenemos las implementamos porque sí porque sí porque sí nos nace porque sí son buenas líneas porque porque un esfuerzo como de ocho años de que trabajaron 128 países pensando de cómo realmente podíamos hacer sostenible cómo podíamos hacer cómo podríamos llegar a la sostenibilidad verdad entonces creo que ese es el primer paso querer verdad luego desde cada quien desde nuestras trincheras desde donde estemos verdad así como estamos aquí yo estoy desde la sala de mi casa Alejandra está desde la suya el colegio biólogos también desde otros lugares desde ahí poder ir machacando machacando y empezar a meter las directrices verdad y no porque sean las directrices es porque queremos alcanzar la sostenibilidad de la pesca y es que no tenemos mucho tiempo verdad el cambio climático nos está pisando si es que no está encima nosotros ya las capturas cada vez el compañero pescador que habló del cuco sanmiguel mencionó que cada día las capturas son menores y esa es una realidad grande verdad entonces urge realmente salvador su también hace una semana hizo unas presentaciones también verdad y habló sobre cómo es el manejo verdad en el área del trabajo suyo y así aquí han habido bastantes que han podido ir dando datos de ese tipo entonces estamos tenemos ahora mismo que ser más ágiles entonces estos instrumentos que nos dan esas líneas que nos dan esas orientaciones es de retomarlos creo yo Rachel ok muchísimas gracias hay un último comentario de edu sp dice para innovar debemos interesarnos y atender a empleados y colaboradores ellos necesitan estar bien capacitados y entrenados sólo así llegarán a tener compromiso y lealtad tanto con su trabajo como con la empresa invertir en la gente como fuente de innovación también implica brindar una compensación salarial y emocional acorde al desempeño y un sistema de reconocimiento que sea transparente valioso y significativo es un buen orden de directriz para nuestros pescadores en sus inicios así es ok entonces por mi parte eso sería todo agradecer a todas las personas que nos comentaron y dejaron sus dudas esperamos que todas hayan sido solventadas así que yo lo dejo con Rafael para hacer el cierre del evento ok voy a dejar de compartir mi pantalla entonces creo verdad muchas gracias ingeniero muchas gracias por su por su aporte por esta conferencia tan enriquecedora tan tan llena de participación por parte de la audiencia que implica de que también ha resonado con ellos y habla mucho de la importancia del tema también queríamos invitarlos a quienes no pudieron ver tal vez la transmisión completa el video se va a subir al canal de youtube del colegio de biólogos donde pueden observar la presentación de nuevo si quieren prestar atención a algún punto en particular y también los invitamos a la conferencia del día de mañana por la maestra Mónica Naranjo Shepard sobre cómo contar mejores historias en la ciencia ella es productora especializada de documentales y campañas en educación ambiental responsabilidad social corporativa y ciudadana esta va a ser a las 10 y 30 am del día de mañana así que le agradecemos nuevamente al ingeniero y a la audiencia y sin más los esperamos mañana y en las siguientes conferencias gracias